Hola chicos, Trigonometría 7. Mira, los ángulos sabemos que la unidad que cogieron, que es el grado, es una unidad realmente pequeña para algunos menesteres, para algunos oficios, ¿sabes? Entonces, claro, los grados, ¿sabes tú que los hicieron los Mesopotamios? Mil, dos mil, dos mil y pico años antes de nacer Cristo, allá en Mesopotamia. Por lo menos es la primera noticia que se tiene. Y el sistema realmente ha cumplido muy bien, porque fíjate que todavía hoy, con toda la tecnología que hay, los grados se siguen utilizando. 90 grados, 35 grados, 45 grados. Y los submúltiplos del grado, que son el minuto y el segundo, que iban de 60 en 60, es decir, en base 60, pues para determinadas cosas muy precisas, también ha servido. Pero claro, luego vino el sistema decimal. Las longitudes, la superficie, los volúmenes, todos se adaptaron al sistema decimal, es decir, de 10 en 10, o de sus múltiplos, de 100 en 100, de 1000 en 1000, de tal. Menos el ángulo. El ángulo se ha resistido. Claro, podría haber dicho una confederación de científicos, podrían haber dicho, vamos a hacer el decagrado. ¿Qué será un decagrado? 10 grados. El hectogrado, ¿qué será el hectogrado? 100 grados. El kilogrado, 1000 grados. Pues bueno, eso seguramente que alguien lo intentó, pero no debió resultar. Sin embargo, para los físicos, y los geómetras, los forestas, que son los que miden la Tierra, los boniómetras, que son los que miden ángulos, etc. Resultó muy tentador y lo han cogido este sistema, verás. En una circunferencia, nuestra circunferencia, cada día me sale peor. Estoy perdiendo facultades. Bueno. La hacemos nuestros ejes cartesianos, haciendo coincidir el centro con el centro de la circunferencia, eje de abscisas o de las X, eje de ordenadas. Esto que hago ahí así, a ojo, cuando tú quieras hacer algo preciso, no se te ocurra hacerlo a ojo. Coge las escuadras o coge otros sistemas de hacer un ángulo recto perfecto, porque si no te saldrá una chapuza, como me sale a mí, pero bueno. Para explicar, a veces es importante el tiempo. Mira, ya sabemos que el grado, claro, si estos son 90 grados, pues mira, tú divides esta apertura en 90 trocitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, hasta 90. ¿Y qué te ha salido el grado? Pues una apertura muy chiquita. Ni siquiera esta. Esta seguramente que ya tiene varios grados. Bueno. Entonces, los matemáticos necesitaban un múltiplo del grado más grande. Y se les ocurrió una cosa. Dijo uno, mira, coge el radio. Sí, sí, el radio de esta circunferencia. Vale. Ya lo tengo. ¿Eh? Ya lo tengo. Lo tengo cogido. Es esto. Esto es un radio. Vale. Dóblalo. Bueno, menos mal que recuerda, pues sí que puedo doblarlo. Y ponlo pegadito ahí. ¿Eh? Mira. Que no se... ¿Eh? Bueno, y si no, tú con tu imaginación, que es más perfecta que en mi realización, eres muy capaz de hacerlo perfectamente en tu imaginación. Vivan mis dedos. Esto es el radio, ¿eh? Esto es el radio. ¿Eh? Pues bueno. Mira, lo voy a doblar para que se vaya poniendo encima de la circunferencia. Lo doblo, lo doblo, lo doblo. Menos mal que es de cuerda, si no, no podría doblarlo. Doblarlo, doblarlo, doblarlo. Y cuando llego ya al extremo, que lo habría doblado bien, resulta que, mira, coincide ahí. A ver. Un trocito de tira. O sea que, esto es un radio rectilíneo y esto es la misma longitud, pero doblada. Podríamos que, por supuesto, esto, un trozo de circunferencia, grande o pequeño, se llama arco. Solo le faltarían ya las flechas. ¿Eh? Pues, hemos cogido un arco que tiene la misma longitud del radio. y ahora, y ahora, y ahora, trazamos aquí esto y, lógicamente, aquí hay un ángulo. Aquí hay un ángulo. ¿Ese ángulo? Oiga, ¿cuántos grados tiene? De momento, no nos importa. Solo sabemos que es un ángulo que corresponde a un arco de la misma longitud que el radio. Bien fácil de acordarse. Coges el radio, lo pones aquí, pam, 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 hasta coger un arco de la misma longitud que el radio y el ángulo que corresponde al arco, ángulo correspondiente al arco, a este ángulo lo han llamado radian. Será por su procedencia del radio. Radio. Longitud del radio. Le han llamado radian. ¿Cuántos grados tiene? Pues, vamos a ver. ¿Cuántas veces está contenido este ángulo en el círculo completo? Hombre, pues no sé. Porque la longitud de una circunferencia, la longitud de una circunferencia es 2pi r. ¿Y usted qué quiere? Cortarla a trocitos a trocitos de arco que sea el radio. O sea, a ver, dividirlo en trozos de radio. Si usted lo divide en trozos de radio, uno, otro radio, otro radio, otro radio, otro radio, otro radio, es dividir toda la longitud en trozos de radio. y aquí tendrá el número de trozos. Ese número de trozos, profe, radio, radio, es 2pi. 2pi. Y usted sabe que el pi es terrible. Tiene una cantidad de decimales o sea, que esto sería 2 por 3, 14, 5, 9, que sería un 6, 28, o sea, que si usted quiere, o sea, que este radio, perdón, este arco, ¿cuántas veces está aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y un pico. 6, 28 veces. 6, 28 veces. Bueno, pues si tú quieres saber los grados de un radian, coge todos los grados de la circunferencia que son 360 y lo divides entre el número de veces que está el radian. Y esto sale unos 57 grados y luego 2, 9, decimales hasta no parar nunca. Total, que los matemáticos han dicho, oiga, todos estos decimales nos van a dar lugar a errores, a errores. No podíamos trabajar con esta unidad, oiga, pero es que esta unidad es muy grande, el radian es muy grande, el radian tiene 57 grados y pico. Bueno, pues lo combinaremos, combinaremos radianes con grados. Es decir, que si yo tuviera que hacer o demostrar o decir, anotar, tuviera que anotar este ángulo, este ángulo, pues siempre podría decir que es un radian, un radian más este ángulo y ya solo tendría que venir este ángulo alfa. Bien, atentos ahora. o sea que un radian, un radian son 57,2, perdón, grados, coma, 2,9, pam, 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 todos grados también, o sea, milésimas, diezmilésimas, millónésimas, ¿de qué? de grado. Aquí no lo han hecho con minutos ni con segundos, si hubieran querido también lo habrían hecho. Y seguramente que si lo buscas en el Google lo vas a encontrar. Vale. Dos radianes, pues mira, multiplicas esto por dos y sería 114, pam, 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 pam. Tres radianes, multiplicas por tres y sería 260, bueno, tres, tres por cinco, quince, no, no llegaría, tres por siete, veintiuna, tres por cinco, quince y dos diecisiete, o sea que sería unos ciento setenta y cuatro, pam, 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 ¿eh? Cuatro radianes, pues sería doscientos y pico, pero resulta que hay, que hay, ¿eh? Un número de radianes que son ciento ochenta grados exactos. ¿Cuántos radianes son ciento ochenta grados exactos? pues son pi radianes, pero pi es tres catorce, vale, tres catorce igual a pi, el número pi, pi radianes, pi radianes, son ciento ochenta grados. O sea que ciento ochenta grados, ciento ochenta grados, expresado en radianes sería uno, dos, tres, y aquí estaría la fracción, ese catorce, dieciséis, de radian. Esto, señores, es el ángulo de pi radianes. Toda la circunferencia entera, toda la circunferencia entera sería el ángulo de dos pi radianes. Oiga, si esto es, vamos a hacer claridad, vamos a hacer claridad. O sea que si ciento ochenta dos rectos son pi radianes el doble serán dos pi radianes toda la circunferencia. La mitad pues será la mitad de pi pi medios radianes. ¿Te has dado cuenta? Si yo cojo la, o sea que es pi medios radianes noventa grados, o sea que ya puedo ir poniendo aquí una tabla de la correspondencia de las unidades de radianes con las unidades de grados. Ejemplo, ejemplo, dos pi radianes, dos pi radianes son trescientos sesenta grados la vuelta completa. Pi radianes, la mitad son pi radianes son ciento ochenta grados. Pi medio radianes pi medio radianes son noventa grados. Ahora, si en vez de coger pi medios lo parto por la mitad que sería el de cuarenta y cinco, pi medios pi medios entre dos sería pi medios por un medio sería pi por un pi cuartos. Esto sería pi cuartos. ¿Y qué es pi cuartos? La mitad de noventa, cuarenta y cinco pi cuartos. Cuarenta y cinco grados. Si partimos el de noventa en tres si parto el de noventa en tres exactos me daría el de treinta grados pero eso significaría que habría cogido el pi medios el pi medios y lo habría partido entre tres que es pi medios por un tercio por el inverso pi por uno es pi dos por tres seis pi sextos pi sextos ¿eh? treinta grados pi doceavos quince grados etc. Y a partir de ahora a los matemáticos y a los de trigonometría les vas a a ver jugando y nombrando estos ángulos al de ciento ochenta al de trescientos sesenta al de cuarenta y cinco al de treinta al de quince no en grados sino en radiales es decir tendrás que acostumbrarte ya a que un resto son pi medio radiales ¿me entiendes? Incluso el de cien grados el de cien grados cien grados pues te lo nombran así pi medios más diez grados te lo ponen así el de ochenta pues el de ochenta sería pi medios que son noventa menos diez las sumas de las sumas que se yo mira noventa más cuarenta y cinco que son ciento treinta y cinco ciento treinta y cinco grados pues ellos te cogen pi medios más pi cuartos pi medios más pi cuartos oiga pero estos son fracciones se puede hacer claro que se puede hacer mira como un denominador cuatro lo he multiplicado por dos dos pi más pi cuartos dos pi más pi tres pi pues esto es tres pi cuartos o sea el de ciento treinta y cinco en vez de darte el de ciento treinta y cinco te lo darán en tres pi cuartos y así con estas fracciones en radianes se irán defendiendo pues acostúmbrate que a partir de ahora ya muchas veces no te voy a decir noventa grados te voy a decir pi medios no te voy a decir dos rectos o ciento ochenta te voy a decir te voy a decir pi ¿eh? y aquí en doscientos setenta en doscientos setenta ¿cómo llamaremos al de doscientos setenta? pues mira será pi más pi medios pi más pi medios sería dos pi más una pi tres pi medios o sea que este el de doscientos setenta este el de tres cuartos de vuelta lo llamarán tres pi medios hombre con razón mire profe un pi medios dos pi medios tres pi medios y luego vendría el cuatro pi medios claro el cuatro pi medios es dos pi porque si tú pones cuatro pi medios simplifica así que te queda dos pi claro dos pi es la vuelta completa hay que cambiar el chip y tenemos que aprender a operar con radianes ya has visto que los radianes son un ángulo bastante caro que está cuántas veces está en la circunferencia contenido está contenido seis veintiocho veces seis veintiocho no exactas serían dos pi veces por eso este ángulo de vuelta completa serían dos pi radianes la mitad una pi la cuarta parte pi medios y luego vienen sus fracciones la cuarta parte digo perdón la mitad del de noventa era pi medios entre dos que era el pi cuartos el de cuarenta y cinco el de treinta resulta ser pi sextos el de quince grados el resultado es pi doceavos y así irán trabajando luego con los ángulos estos lo mismo en cuestión o en en función de los radianes espero que hayas entendido lo que es el radian el radian ojo no es un arco un arco es una longitud no es un radio un radio es un segmento ni siquiera es esto un radian esta superficie no esta superficie es un sector circular es decir un trozo de círculo el radian es un ángulo y un ángulo solo es una apertura o si quieres definirlo según otras teorías matemáticas que son las que yo siempre di el ángulo era una superficie ilimitada un trozo de plano ilimitado ilimitado bueno ilimitado por aquí pero ilimitado por dos semirrectas esta y esta por dos semirrectas que arrancan del mismo punto y esa superficie como no había manera de expresarla en kilómetros cuadrados ni en superficies cuadradas dice no no estas superficies infinitas todas ellas solo hay una forma de compararlas de medirlas que es por su apertura más abiertas menos abiertas y ahí es donde nace el concepto de grado y el concepto de ángulo bueno seguiremos